El Señor se está deleitando en las canciones del corazón, así que sigue cantando a Él. ¡Preséntale una ofrenda de tu corazón! ¡Aleluya! 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 Oh, la puerta está abierta, la puerta está abierta Por la sangre, por la sangre derramada Acércate, acércate al coro, al coro de gracia El coro de gracia, el coro de gracia Acércate Aleluya, aleluya